lo primero que haremos será poner la mantequilla a dados y le empezaremos a dar caña con el azúcar cuando tengamos una pasta homogénea iremos añadiendo cositas ahora pondremos la harina con la levadura y también la ralladura de coco ya veis que casi casi tenemos la masa lista en este punto pondremos nuestras chips de chocolate y las nueces pecanas y ya tendremos nuestra masa casi lista por último ya tenemos la masa hecha y pondremos un poco de sal maldon esto nos dará una vida brutal a la galleta no tengáis miedo a ponerle sal a vuestros postres la verdad que la sal potencia los sabores tanto los dulces como los salados vamos a poner toda la masa en la sartén ahora la ponemos no la aposentamos toda yo creo que está bien de cantidad y ha sido hasta improvisado luego os pondré el diámetro y así podréis calcular más o menos vuestra galleta con la mida que tengáis de vuestras sartenes qué bueno la verdad rico y de él qué locura y aún falta la bomba aún no os lo perdáis que esto no ha acabado aún tenía miedo de que quedara un poco pequeña pero la verdad es que ha quedado perfecta de cantidad ahora viene la bomba hemos hecho una manga de dulce de leche y lo que vamos a hacer es inyectar dulce de leche por toda la guía y serán como pequeñas sorpresas pequeñas bombas de sabor dentro de nuestra cookie bueno que os parece esto es esto esto debería estar prohibido esto debería estar prohibido mamma mía y ahora ya pondremos cuatro chips más de chocolate por dentro ahí por encima perdón qué bueno ahora unas últimas chips por encima daremos un chafadito a todo quizá lo haremos con la espatulilla para que sea más profesional y decirme qué os parece esta cochinada esto no tiene rival qué bueno con mi nueva cocot de herston mamma mía mirad qué locura buenísimo oh 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 mira qué pinta que tiene esto es una locura o sea insane madre de dios puedes llegar a entender que hay una cookie aquí de kilo y medio o sea hola hola una cookie de kilo y medio o sea esto no lo había hecho nunca esto supera mis límites yo creo qué os parece mi cookie de kilo y medio mirad la mano y mirad cómo es la cookie brutal